¡Ay, Aitor! Arrachaldeón. Bueno, el día que consiga dar la vuelta a una tortilla de patatas en condiciones, vamos, os invito a una a vosotros y a todos los de casa, porque esto hace falta técnica, sí, y también su aquel, Clara Arrachaldeón. Arrachaldeón. Para mí, muy difícil, ¿eh? Para ti, sí. Muy complicado. Pero no has practicado mucho. No, también es verdad. Oye, qué jugosidad, qué cremosidad, qué buena pinta tiene esta, ¿eh? ¿Te parece? Vamos a darle la vuelta. ¿Ah, sí? Claro. Sí, sí, tú, ¿eh? Porque yo si no... Es fácil, ¿eh? Mantienes ahí... ¡Qué pinta! Pedazo de tortilla. Y bueno, pues un poquito, bueno, con un poco de... Pedazo de tortilla, vaya, Aitor, juega. Unas cuantas veces que hagas una tortilla de estas, vale, ya, en un añito te sale seguro. ¿Y cuántas tortillas hacéis al día, más o menos? Bueno, pues depende del día. Los viernes es cuando más tortillas hacemos, porque celebrar el fin de la jornada, de la semana y tal, pues ahí sí, pues igual 100 o... Y, Clara, ¿cuál es la clave para hacer una buena tortilla de patatas? Pues mira... ¿Qué no puede faltar? Pues no pueden faltar unos buenos huevos. Unos buenos huevos, que los tenemos aquí. ¡Ay, eh! Ahí los tenemos. Y una patata de álava. Como tiene que ser, ¿no? La Mona Lisa, nosotros siempre usamos la Mona Lisa de aquí, de álava. Y patatas recién hechas, casi esta, pero aquí también tenemos alguna. ¡Oh, qué pinta, madre mía! ¡Pero cuántas! ¡Ah, ahí toricusis en la coichurada de gón! ¿Cuántas? Bueno, aquí hay unas pocas, porque en general tenéis hasta 27. ¿27 tipos? Mira, tenemos Lodosas, tenemos Chapelduna, tenemos de Burgos, Mendisalea, Green, Casera... Oye, algún juego ya habrá que hacer con esto, ¿no? Sí, venga, a ver. Para probar un poquito. A ver, a ver, yo te voy a decir, ¿dónde está? ¿Una Burgos? ¿Una Burgos? ¿Una Burgos? ¿Qué tiene una Burgos? ¿Qué puede tener una Burgos? Morcilla. Venga, va. Morcilla. Morcilla, sí, negra, 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 negra. Esta, a ver. ¡Burdocai! Venga, otra, va. Una Green, una Green, ya que estamos aquí, ¿eh? Green Capital, verde, esta de aquí. Venga, espinales con queso. Vale, perfecto. Y ahora ya, época, Mendisalea. Mendisalea. Champis, hongos, ojo, puede ser, ¿eh? Marrón, me juego. Esta. Churro. ¡Vamos! Churro, churro. Esto tiene trampa. Clara, Clara, le he activado las respuestas. Eso lo habéis ensayado seguro, vamos. No, 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 no. Pero no digas nada, Héctor. Yo no digo nada, no digo nada, Clara, pero... Hay unas cuentas. Yo quiero que... No digas nada. ...cuentes, por favor, porque además es una historia súper bonita. ¿Cómo empiezas a hacer tortillas? ¿El qué, perdona? ¿El qué? ¿Cómo comienzas a hacer tortillas? ¿Cómo? Ah, bueno, es una cosa que siempre... A mí siempre me ha gustado el compartir, y en casa siempre ha habido celebrar y siempre ha habido una... Alrededor de una buena mesa nunca ha faltado una buena tortilla. Yo lo creo. Y, bueno, pues todo empezó también, pues en los cumpleaños y así, y yo, bueno, y en cualquier sitio decía, bueno, yo llevo una tortilla, yo llevo que a mí se me da bien, entonces... Oye, y a mí pelarlas me cuesta mucho, las patatas me refiero. ¿Sí? Eh, joe, es que sí, porque siempre me llevo media patata por ahí. Y esta se está riendo, que la tenemos aquí. ¿Quién es esta? Mira, esta te va a enseñar, es una alavesa que te va a enseñar cómo se pela una buena patata. Bueno, pues a ver, porque yo, hija mía, no tengo ni idea, coro, Arrachaldeón. Arrachaldeón, baita, surire, ¿vale? ¿Se está riendo o qué? No, no, lo de pelar y esto, pero... Hombre, tú eres la peladora profesional. Yo soy la peladora. Mira, aquí hay unas patatas alavesas. Ahí va, ¿y qué vamos a hacer? Ponalisa, pues maravarillo. ¡Maravarillo! Pues unas patatas, échame aquí. Estas las cogemos a un agricultor de aquí, de Alavade, de Ilarraza, Xavi. Pues ahora cerramos esto. ¿Y qué hacemos con esto? Y ahora hacemos, pues bueno, que se peleen ellas solas. ¿Y tú qué haces, pues entonces? Le damos al agua, le damos aquí al agua, ponemos tiempo y... ¡Ahora empieza la fiesta! ¡Ahora empieza la fiesta! Oye, vamos, la lavadora. Venimos para aquí, eres una máquina. Por cierto, ¿cómo conociste tú aquí a la cifra? Pues sí, pues mira, yo conocí a Clara en el Uscaltegui. Yo he sido la iracasle de Clara en el Uscaltegui. Entonces, pues cuando... El segundo día que le di clase, que le di en el grupo, pues era su cumpleaños, y nos trajo una tortilla. Y dijimos todos, ¡Hola, soy vos! ¡Tortilla uéderra da! ¿Ida cas leona, coro? ¡Buah, nire txatu nena! ¡Dolas, va! ¡Tai cas leona! ¡Nera urrean, eh! Bueno, bucatuco dugu, bucatuco dutana, píxcate, probadse, ¿no? Acabamos, finalizamos probando. Oye, y aquí estamos, con las mejores cocineras, patateras. Vamos a probar, vosotras también probad. Y con esto nos despedimos. ¡Jóvenes, emprendedoras, soñadoras, ¡y disfrutonas! ¡Yáhú! ¡Vámon! ¡Yáhú! ¡Yáhú! ¡Yáhú!